Bienvenidos un día más a Maralred y tenemos a William Ed con atrevimientos que nadie creía que os dejó el link del vídeo de su canal En la descripción para que le deis amor sin mi carita después de un RC duro con lo que esté paro contando sus aventuras en el metro Que yo me he reído bastante y así les hemos conocido un poquito más Después de un asesino contra Blue One, después de un Pyme contra Jack Vamos a relajarnos con esta recuperación para que nos dé un poquito de magia Así que ya lo sabéis que se lo habéis visto Perla conmigo de nuevo Si no, juntos de la mano por primera vez 3, 2, 1, let's Pa' aquí, go ¿Qué? Dale ¿Para la ex? ¿Cómo? ¿Para la ex? ¿Cómo? ¿Para la ex? ¿Cómo? ¿Es que ya acabé tu vida? Un saludo pa' Valeria, me dejaste querida Y reembolsaste al campeón del hombre de tu vida Me dejaste Fue un pobre hombre en la fin, papi ¿Por qué no hoy? ¿Mera? No lo entiendes, tú solo eres un toy Es tú, por favor, dame una opción Decides si casarnos o no Pero decídelo en el día anterior Yo no quiero ser tu marido Yo no quiero ser tu esposo Yo no quiero ser tu amigo Yo no quiero ser nada Tampoco yo ser conocido De hecho, ni siquiera quiero relación con... Madre mía Madre mía Ya estoy bien harto Ya estoy pegando a mi muchacho Que pasenme las coronas Quiero andar bien borracho Quiero estar... Quiero... Parate, parate, mijo Parate, mijo Un 16 Divídelo entre 8 Y ya me habrán luego, cartita Cuántos Déjame que piense No me sé todos mis resultados Y mis puntos No soy una obsesionada Con un Excel Hay algo que me importa Que es superarme a mí misma Y ponerme retos Hace demasiado tiempo Que buscar el de ellos Hizo que me perdiera el respeto Buenísimo, Soka Buenísimo La puta madre O sea... ¿Tú crees que alguien Te va a criticar mañana Por perder contra Chuty? Si es que eso está guay Ya está, da igual ¿Tendría perder contra Chuty Si no eres asesino? Es lo normal Ya te digo yo O sea, está bien A mí me sirve Pues es verdad Si es que aquí Da igual El alto El bajo El insocial El tolay Si aquí da igual Que seas heterosexual O seas Gai Si perder contra Chuty Es la igualdad Que en el fondo Tanto buscáis Madre mía Es que que sacada De rabo No es así No es así No es así Porque te veo en el suelo y fijo que es anticaída Ah, ha dicho suente que te ríes No, Hande la tiene clavada, papi 3, 2, 1 Estás muy happy, votando el recurso fácil Piensa que teniendo tú mi estilo en el tatami No te llamarías stream o te llamarías Lord Baris Se acabó Eso es un 4, idiota 3, 2, 1 Ahora Te gusta más el Colacao o el Nesquid Ninguna de las dos, primo, desayuno, speed ¿Qué ha pasado, hermano? Yo te gano en este beat Yo no quiero Colacao, te jodelao en este ring ¿Te gusta más el Colacao o el Nesquid? Ninguna de las dos, primo, desayuno, hachis ¿Qué coño es eso? Eres agafatía Eeeh Eeeh No te preocupes, ya sé que en mi cuerpo y en mi mente no hay nada bello Pero eso no es culpa tuya, sino de algunos de ellos Ayuna, eh Eh Eeeh Eeeh Calma Por favor Eeeh Una semana llorando bajo la cama Uuuu Cuando yo desenfundo Pum Te mando pa'l otro mundo Pum Ya sabes, no me confundo Saco la pistola y te dejo un hueco profundo Uuuu Yo aquí soy el teniente Durísimo Azul y seguro, ¿no? A lo mena No tienes más la virtud Si me vas a decir Ni siquiera llegas a la repugia Obviamente que yo sé que en esto sí tengo más la virtud Me siento como Heidi cerca del ataúd Pues yo le digo a la abuelita, abuelita, digo La abuela top, eh Él se le ha currado por subir, tiene mucha perspicacia Él quiere subir, hacérsela del mundial cuando lo ganó Francia Bajar y después querer subir, eso es una falacia, es como que te peguen para luego dar las gracias Si No Es porque nunca merecí perder ese puesto Y si estoy otra vez aquí, es porque me lo merece No he escuchado lo que acabáis de decir Pero gracias por interrumpir Habéis hecho que un patrón menos tenga que sufrir Para el momento, Alejander, eh No duerme conmigo Y si duerme, pues qué ¿O quién no le doy castigo? No, no es cierto Que yo soy un experto Tu nivel ya está muerto Ya, verdad, ya está muerto Ya lo vieron Agarra al Tesla y le pone máscara de borrego Y dice, Tesla, yo mucho te quiero Ahí te voy, Tesla, con el doble de huevos Ahí te voy, Tesla, con el doble de huevos Ahí te voy, Tesla, con el doble de huevos Y la verdad, yo te soy... Pasado de verga Eh, eh, eh Bienísimo Dale Te quiero lo mismo Te quiero, Lucca ¿Vale? No me importa que usted sea de Puerto No me importa que usted sea de Puerto No me importa que usted sea de Puerto No Me dieron de parada, pa' mi chance, eh. Que ya es la papi, que se puede hacerse gratis. Esa es la mamá y negro, que el vacil es gratis. Yo vacilando en una disco, todo de happy. Nachito es bicicleta, mientras frega rapido. ¡No! Pero es bienísimo este hombre, eh. Tranqui, Sony, tranqui, déjame llegar, eh. Quiero que soy el más grande de la league. Déjame llegar. ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Tres, dos, uno! Me dice Pecho Frigo, el que no sabe rimar. Yo llevo la de Racing a todo lugar. Él no trajo la de River y está de local. Tomá, brigate, no te vayas a resfriar. ¡Qué onda! Por una carrera destruida, quiere competir conmigo en misión suicida, como mi madre, debut y despedida. Le doy consejo. ¿Qué coño es eso? El puto Wood sacadísimo de verga. Sacadísimo de verga el puto Wood. Qué bueno, papi. Bueno, hasta aquí tenemos a William. Muchas gracias a todos por estar un día más aquí conmigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!